Y así te va el este gozo mi gente de la Albarraga, especialmente los nuevos La muda la celebraba en la selva del coyote, la muda la celebraba en la selva del coyote Estaban mis fracolotes, cantando bienes y exotes, estaban mis borrachotes Cuando llegó el pico loque, cuando llegó el pico loque, calmando en el servicote ¿Y quién se la sabe? Hoy se casa el güey, la cochi Se casa el hijo de la chingada ¿Con quién se casa? A ver ese pinche grito no se escucha No se escucha ese pinche grito A huevo se casa el hijo de toda la chingada se casa En la ruta famosa la muda la celebraba A la pura rúmulosa La muda la celebraba A la pura rúmulosa A ver los que venden al somero, de los someros arriba Vembreros arriba, de los someros arriba Vembreros arriba, de los someros arriba Los que vienen de veras, de los someros de la picha de veras arriba Las veras arriba, las veras arriba A ver los que vienen con las manos arriba a todos Vembreros arriba, arriba Manos arriba, arriba Vembreros, manos arriba Vembreros, manos arriba A ver los someros con las manos arriba Vembreros, venbreros, venbreros Vembreros, venbreros, venbreros Vembreros, venbreros, venbreros Vembreros, venbreros Vembreros, venbreros, venbreros Abajo de mi patiecito Abriendo mi caminos Arriba en una piedrona Estaban unas muy locas Estaban unas muy locas Echándose una gran botana Y hoy se casa el huidacocho Se casa el huidacocho, pinche grito Al barrado, pinche grito Se casa Neducación Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!